Una triste pena me acompaña ahora en este momento Sabía que no era mi hija pero sin embargo así la acepté Así la acepté, así la acepté ¿Qué le digo ahora? ¿Por qué no le hablo? ¿Por qué no la busco? Piensa que ya no la quiero ¿Qué le digo ahora? Que todavía es muy niña, que no entendería cosas de mayores ¿Qué le digo ahora? Que con su inocencia nunca se imagina Que no soy su padre, que no soy su padre, que no soy su padre Dime corazón, ¿qué hago en este momento? ¿Qué le digo ahora? Que no soy su padre ¿Qué le digo ahora? Que me encariñé con ella aún sabiendo que no era mi hija Y eso no importaba, y eso no importaba Y eso digo, Cristian Cárdenas ¿Qué le digo ahora? ¿Por qué no le hablo? ¿Por qué no la busco? Piensa que ya no la quiero Que ya no la quiero Que ya no la quiero ¿Qué le digo ahora? Que todavía es muy niña, que no entendería cosas de mayores ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo ahora? Que con su inocencia nunca se imagina Que no soy su padre Que no soy su padre Que no soy su padre De corazón, ¿qué hago en este momento? ¿Qué le digo ahora? Te digo que no soy su padre O mejor me callo O mejor me callo O mejor me cayó